Remedios caseros para los mareos El mareo, es un término que a menudo se utiliza para describir dos síntomas diferentes, sensación de mareo, y el del vértigo. El mareo es una sensación, como que uno se podría desmayar. El vértigo es una sensación, de que uno está girando o moviéndose, o de que el mundo está girando en torno a uno. Este tipo de malestar, es conocido como mareo cinético, es muy desagradable ya que da una sensación de inestabilidad, que provoca problemas digestivos, bostezo, náuseas, en muchos casos sudores fríos. En los casos leves de mareo, solo existe una ligera sensación de náuseas, pero cuando el malestar es más grave, hay problemas de equilibrio, vómitos, vértigo y pérdida de la coordinación. El mareo, se debe a la sobreestimulación de los canales semicirculares, pequeños órganos que se encuentran en el oído interno, cuya función consiste en percibir los cambios de posición de la cabeza, para mantener el sentido del equilibrio. Muchos niños, y adultos, cuando viajamos en coche, trayectos largos, o cortos, solemos sufrir mareos. Algunos de nuestros hijos han heredado nuestros genes de mareo y con solo entrar en un vehículo, ya le vienen náuseas. Tenemos que procurar, no leer, ni voltear mucho la cabeza, mientras viajamos, pero si aún así, te mareas como una sopa por corto que sea en trayecto, sigue este video. Te enseñamos unos remedios caseros populares y naturales para ayudar a combatir el mareo. Mientras viajes El recetario popular también tiene remedios para este problema, son tan sencillos, que casi nos parecerán imposibles. Llevar siempre en el bolso, un trozo de raíz de jengibre. Saboreala mientras haces el viaje. Y si alguna vez, debemos marcharnos con prisas, y descubrimos que nos hemos quedado sin esta apreciada planta, que en tiempos medievales se creía que procedía del jardín de Edén, no nos preocupemos, ya que también podemos recurrir, a chupar la corteza de un limón. Náuseas y mareos Cuando sufrimos de náuseas y mareos, se nos recomienda disminuir la ingesta de alimentos sólidos durante un día, sobre todo si sufrimos también de vómitos. Sin embargo, no debemos dejar de beber líquido. Una bebida muy nutritiva, saludable y fácil de digerir para estos momentos es el jugo de arándanos rojos. También te aconsejamos, que si te mareas pruebas este remedio, a veces funciona, es apretar, con fuerza, la mitad de la palma de la mano izquierda, durante 30 segundos, repetir 3 veces. Quitar el mareo A los niños también se les puede dar raíz de jengibre, pero como tiene un sabor que no todos podrán aguantar, proponemos otro remedio que seguro les va a encantar. Los caramelos de miel Está comprobado que si los niños comen estos dulces mientras van en coche, el mareo pasa de largo. Aunque, aconsejamos que no artífores al pequeño de caramelos, ya que el remedio puede ser entonces peor que la enfermedad, como dice esta popular expresión. Piensa en sus dientes y en la caries. La combinación de los remedios caseros, son recomendaciones que pueden ayudar a controlar el problema en la gran mayoría de las personas que sufren de mareos. Sin embargo, se aconseja que la persona obtenga un diagnóstico médico previo, con el fin de confirmar que se trata efectivamente, de un simple mareo, y descartar así la posibilidad de que sea otra dolencia, así, obtener un diagnóstico para averiguar qué tipo de mareo, estamos padeciendo y que lo está causando. Alimentación para el mareo Una alimentación rica en vitaminas y minerales, procedente de alimentos vegetales, le pueden ayudar a mejorar la circulación, y prevenir el colesterol y otras enfermedades que pueden ocasionar el mareo. Resulta particularmente interesante comer aquellos productos ricos en potasio cuya deficiencia es causante muchas veces de esta anomalía. Alimentos especialmente ricos en potasio son las lechugas, las patatas, o los tomates. Otras plantas muy ricas en potasio Serían verduras como las borrajas, las espinacas, los espárragos, los guisantes o frutas como los melocotones, los albaricoques, las uvas, y los plátanos. Si estás preparando un viaje con tu coche, y te mareas al viajar, no está de más que comas estos alimentos horas antes de iniciar tu viaje, o incluso mientras viajas. Si con todos estos remedios caseros, te sigues mareando, podrías considerar comprarte una pulsera contra el mareo. Estas pulseras aplican presión en un punto de la muñeca, que corresponde a un punto de acupuntura. Este tipo de pulseras, las puedes comprar en farmacias. Atención, aviso de este vídeo. La información contenida en este vídeo, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o violencia le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitoterapeuta. Gracias, por ver nuestro vídeo. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más vídeos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!